¡Cladio Morán! Cuando todavía Claudio era chivolo era tenía pequeña naricita la tapas y camellas con ustedes los destellos de Enrique Llegaro canta Claudio Morán Astro ¡Muñeca buena mamita! ¡Muñeca buena mamita! ¿Qué, qué, qué sabor? ¡Oye que huele! ¡Oye que sabor mamita linda! He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Me está creyendo por fumar mi fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Me está creyendo por fumar mi fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Oye que huele, no sé que es todo y me va, me va Si, pero es que sabor mamita He sobrado, he sobrado una rosa, que es el cartín de mi corazón He sobrado, he sobrado una rosa, que es el cartín de mi corazón Me está creyendo por fumar mi fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Me está creyendo por fumar mi fraganciosa, esa rosa eres tu mi amor Con esta sí, con esa no, con esta señorita me canso yo Con esta sí, con esa no, con esta señorita me canso yo Vaya, para todas las chicas, chicos, a ver, que buena mamita, a ver, que buena, mira, mira cómo va, el de setecientos, bañanero Es sabrado, es sabrado una rosa en el jardín de mi corazón, es sabrado, es sabrado una rosa en el jardín de mi corazón Es que creyendo por una difraganciosa, esa rosa eres tu, mi amor Es que creyendo por una difraganciosa, esa rosa eres tu, mi amor Con este sí, con este no, con este sí, con este no me caso yo Con este sí, con este sí, con este sí, con este sí, con este no me caso yo Esa gente Esa rosa es una rosa, en el jardín de mi corazón Esa rosa es una rosa, en el jardín de mi corazón Esa rosa es una rosa, en el jardín de mi corazón Esa rosa eres tu mi amor Esa rosa eres tu mi amor Con este sí, con este no, con este sí, con este no me caso yo Con este sí, con este no, con este sí, con este no me caso yo Con este sí, con este sí, con este no me caso yo Esa rosa es una rosa, en el jardín del jardín del jardín del jardín de mi corazón Esa rosa es una rosa, el trabajo de mi corazón a bailar, a bailar, eso que va, y como suele, y como va ahí para el caso de Peralta para la gente de Tierra Mañanero para Julián Peña muchachita no seas celosa que el amor es así así como tú me quieres otras también me quieren igual muchachita no seas celosa que el amor es así así como tú me quieres otras también me quieren igual baila y suena, baila, contenta que bonita se te te moviendo tu cinturita moviendo también los pies baila y suena, baila, contenta que bonita se te te moviendo tu cinturita moviendo también los pies baila y suena, baila y suena para mi chotea y suena, Cazaperalta grande amigo anda muchachita no seas celosa hay tienes que molestar ¿qué? vaya Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Muchachita no sea celosa que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren igual Baila de sueño, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila de sueño, baila contenta, qué bonita se te ve Moviendo tu cinturita, moviendo también los pies Baila, qué buena, mira cómo suena Bueno, bueno que sí, un tema de recuerdo El tema que dice caprichosa, para todas las caprichosas A esas que no entienden, que no hacen caso, que no obedecen Se caprichan y punto, se van Bueno ¡Vaya! ¡Qué buena! ¡Qué buena caprichosa! Tengo una chica caprichosa De hacer sufrir por cualquier cosa Ella es amor, la de mi amor Sé que sabe que la quiero Hacer sufrir a mi corazón Con su tonto tan brillito La 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 Blínia también La 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 la, la 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 Tengo una chica luchosa, me hace sufrir por cualquier cosa Ella se aburna de mi amor, porque sabe que la quiero Hacer sufrir a mi corazón, con sus altos caprichidos ¡Vamos Cachito! ¡Vamos Cachito! ¡Vamos Cachito! ¡Vamos Cachito! ¡Ai tenemos a! ¡Pelumpe! ¡Ai está! ¡Lico! 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 Mira que abrinchosa, venga la alza Rosa, camarita, oye que abruchosa Estas acaban todos con mi corazón No seas maldita, oye que abruchosa Estas acaban todos con mi corazón No seas maldita, oye que abruchosa Estas acaban todos con mi corazón No seas maldita, oye que abruchosa Estas acaban todos con mi corazón Vaya Muchas gracias, mamas y caballeros A la siento que es marísimo como va ¡Vaya! ¡Vaya! Muchas gracias Muchas gracias Ahí terminamos la participación de Claudio Morán Sirumbel